Música Hemos realizado una valoración del rendimiento a un jugador del San Pablo Burgos y esta prueba lo que nos ha permitido es, mediante una monitorización de diferentes variables, conocer el estado de su sistema cardiorrespiratorio ante un esfuerzo. Ello nos permite determinar, por una parte, cómo está adaptado al entrenamiento y, por otra parte, y que es un aspecto verdaderamente importante, nos puede ayudar a prescribir el futuro entrenamiento de este deportista. Para la universidad esto tiene una gran aplicación, ya que nos permite aunar esta labor de entrenamiento científica de una forma muy práctica con un club de élite como es el San Pablo Burgos y nos permite llevar esta tecnología que tenemos aquí al día a día, al campo, de un equipo profesional como es el San Pablo Burgos. Música Y que no pueda haber complicaciones en el futuro. Y luego es un salto de calidad en cuanto a la preparación física, porque esto ayuda, evidentemente, a mejorar todos nuestros controles, nuestros parámetros de mejora con nuestras instalaciones excelentes. Es un punto de calidad para los dos, para la universidad, la simbiosis universidad, equipo profesional de primer nivel. Largoespirometría en esfuerzo es muy importante para valorar la capacidad al ejercicio de cada jugador y sirve tanto para asegurar al deportista que puede practicar deporte de alto rendimiento en condiciones de seguridad y para planificar un buen entrenamiento y ver en dónde podemos mejorar el rendimiento de cada deportista. Es una prueba fundamental hoy en día. Música